¡Están ciegos! ¡Ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos, mi negro! ¡Vámonos! Él no te quiere nada, no te quiere nada, no te quiere nada Es un abusador, él no te quiere nada, no te quiere nada Despierta, mulata, te traigo mi salsa Te tiro las cartas, te vengo a contar Piense que tanto tú empiezas, él no se merece que lo vives tanto Él no te quiere saberte sufrir, lo que quieres morir de ti no le importa nada Él no te quiere nada, no te quiere nada, no te quiere nada Es un abusador, él no te quiere nada, no te quiere nada Son muchas ya las que han creído en sus cuentos Ya que aquello que dice que muy caro no han tenido que pagar Ese no cree en el amor ni en el Ave María Abre los ojos, mi niña, él, lo que quieres hacerte sufrir Lo que quiero es vivir de ti, que no le importas nada Él no te quiere nada, no te quiere nada, no te quiere nada Es un abusador, él no te quiere nada, no te quiere nada Míralo para la calle, sanado de tu vida Despierta de ese sueño, él no te quiere, no te quiere, no te quiere Después que lo mimaste y le entregaste todo lo que dejó Se te fue, olvídalo y se quede solo Míralo para la calle, sanado de tu vida Despierta de ese sueño, él no te quiere, no te quiere, no te quiere Él no te quiere nada, se sale con bachar Mientras que tú te quedas con las manos cruzadas Despierta ya Se te ha robado la vida, se te ha quedado de tu vida Despierta de ese sueño, él no te quiere, no te quiere, no te quiere ¡Chau! 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 de su sueño, él no te quiere, no te quiere, no te quiere. Si es que hiciera de veras, no fuera tan sin vergüenza, llegando de madrugada, pero que tan desacueste ese abusador. Sígalo pa' la calle, sácalo de tu vida, que empieza a ver su sueño, él no te quiere, no te quiere, no te quiere. Pero muchacha, bótalo, sácalo de tu vida, si no te quieres a nadie, no te está eres. No te quiere, no, no te quiere, abusador. Él no te quiere, no, no te quiere, échalo pa' allá, échalo pa' allá. Él no te quiere, no, no, no te quiere, abren los ojos a la realidad. Es un bandolero, un mentiroso, abusador, y un sinvergüenza. No te quiere, no, no, no te quiere, no te quiere, abusador. Es más que eso, es un bandolero, que bandolero, abusador. Él no te quiere, no, no te quiere, no, no te quiere, no, es un abusador. Aplaudan que se acabó. Gracias. ¿Por qué tú te crees que nació el nombre de Salsa? ¿Por qué ellos no dejaron salir más la música cubana? La música cubana en Nueva York, en Puerto Rico, en todos lados, era la que reinaba. No dejó salir más las orquestas. Vino el nombre de Salsa, que primero ellos decían, y ahora también tienen Salsa, y yo he visto estos videos de Tropicana que dicen Salsa. ¿Tú crees que ya salió la heredera de Celia Cruz? ¿Cómo ustedes la piensan? ¿Con la voz parecida a la mía? No, no, no. No debe ser. Hay muchas cantantes que han cantado los números de Celia. Pero cuando la gente oye, ¿no son iguales? No, no. En Perú hay una que un día íbamos por la carretera y oigo un disco de ella, y la orquesta imitaba a la matancera, y yo creía que era yo. Mira si la muchacha se parece a mí. A todas les digo, mira, qué bueno que tú cantes mis números, pero trata de hacer lo tuyo. Nunca en segundas partes fueron buenas. Eso es así. ¡Qué rico, señores! En la llanura habanera, entre madrugas y guines, en la llanura habanera, entre madrugas y guines, como lindos domeguines cantan la vuelta bajera. ¡Ven, va, Colora! ¡Qué buena y suave la venda! ¡Ven, va, Colora! ¡Me gusta mucho la venda! ¡Ven, va, Colora! ¡Ven, va, Colora! ¡Ven, va, Colora! ¡Ven, va, Colora! Venga Colora, venga Colora, tú venga Colora Venga Colora, hace unos años salí Colora, de mi tierrita dorada Colora, y todavía recuerdo Colora, sus valles y sus cañadas Colora, sus coillos Ya de palo, de palmera a la rama Colora, siempre, siempre iban pechados Colora, con durosos de viejo ayahuas Colora, soy marinero, juego en Bahía Colora, soy marinero, juego en Bahía Colora, yo tengo cuatro palomas Colora, en una fuente redonda Colora, a todas les pongo agua Colora, todas beben su buchito Colora, ninguna se pone brava Colora, que buenas son mis palomas Que buenas son Colora, que buenas son y son y son y son Colora, que son y no son y son y son Colora, un pajarillo en su jaula Colora, vuela y vuela sin cesar Colora, y siempre buscando en vano Colora, sitio por donde escapar Colora, pobrecito, ay como sufre Colora, buscando su libertad y yo Colora, yo como el pájaro quiero Colora, como el pájaro quiero Colora, mi libertad recobrará la pepepe Colora... Colora Ahora es cuando yo quiero que ustedes cansen, Colora Colora Cántenlos todos, todos, toditos, toditos Colora Ay, qué rico ¿De qué color? Colora ¿De qué color? Colora ¿De qué color? ¿De qué color? Colora Enterraron por la tarde A la hija de Juan Simón Era Simón en el pueblo El único enterrador Colora El mismo a su propia hija y duela Al cementerio la llevó El mismo acabó la poza Implorando una oración Colora En una mano En una mano la pala Y en la otra el asador Colora Y todos le preguntaban ¿De dónde vienes Juan Simón? Y él dijo yo Yo soy enterrado y vengo el Dios Yo soy enterrado y vengo el Dios A la hija y de enterrado A mi corazón Colora Colora pero fuerte como ahorita ¿Sí? Colora ¡Ay Dios mío! Una vez más Colora Otra vez más Colora Después de esto súbelo al aire Colora 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 ¿De qué color? ¿De qué color? Hermanos míos quisiera Ya que me voy a marchar Que no vayan a olvidar A esta humilde guarachera Ya ven, me he entregado entera En un manco de capuz Y así que brille la luz De la dignidad del hombre Por Dios, por Dios, no olvides mi nombre Yo me llamo Celia Cruz Allá vengo a color, hay color, hay color Venga a color, vaya Venga a color, venga a color 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 como me llamo yo y si mañana yo me muero no se olvide que me llame y si esta noche yo me muero no se olvide que me llame mi nombre es celia cruz, celia cruz, celia cruz para servir a usted, a usted, a usted, a usted y a Dios también, para servir a todos, celia cruz, ahora todos digan así, Tema, colora, que buena y suave la Bema, Tema, colora, que rica y rica la Bema, Tema, colora, You're rica, y rica, esa Bema, estas dos a y buena la Bema, ahora mismo yo me voy con la Bema, Tema, colora, Qué rica y rica la Bema, Tema, colora, para todos. ¡Azuma! Gracias, Celia. Gracias, Raulita. Gracias, David. Gracias, Ángeles. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta noche de Salsa Inolvidable. Y hasta dentro de siete días, aquí, en Séptimo. Mi pensamiento solamente está en que, por ejemplo, déjame decirte lo así de lo más bonito, que el cáncer que tiene mi país desaparezca.